Nací en mi cunado del nombre, por mi estaria gran preso, por ser éxito del pueblo, de sangre y de corazón. Buen besos francos en el arco, me dan la seguridad, como perico y buitiegas, son difíciles de parar. Negros y tremorini, dueños de sus zonas son, tres flores de albarano, tienen pasta de canción. ¡Ay, ya! Ahí albarano con unos pantalos para Manuel Eto'o en la malla. Sí, señores, sí, señores, por instante andante soy, porque este año en el azteca saldrá un nuevo campeón. Mi chivo yo como tú le inicié nada hace más, pasas duro en contra en clase, no quiebra con calidad, para matar a cineros, que portas de arriba va. Y este para Manuel Eto'o en la malla. Y este para Manuel Eto'o en la malla. Y este para Manuel Eto'o en la malla. Si, señores, sí, señores, solitas y oven malla. Conseguro que varas. Todos amantes. Ad ай, massa, bloku, hueá. Así, con sabrosura a los carito . Ay, Manuel Eto'o. Pasa las Ildeo'o para ballar con la San Diego. Ad meritó. 1, 2, 3, que sucio no les busquen, es padre o no es padre, el ataque es su padre, y si no, síguen a su madre.